El personaje de Zaylin, interpretado en la serie de televisión, Jackment, casi ayudó a Pinar Denise a lograr un nuevo avance en su carrera. La actriz se mantuvo en la agenda durante toda la temporada con la serie Jackment, en la que protagonizó junto a Kaan Urgan Chioglu, quien es pareja de dos temporadas en la serie Ask 101. Filmada para Netflix y muy parecidas entre sí en cuanto a compatibilidad de pantalla. Punto. Después de llamar la atención en la serie de televisión Batanim Sensing, la actriz comenzó a trazar un nuevo camino en su carrera. De hecho, comenzó su carrera como actor en 2014 con la serie de televisión, Syl Bastan, y continuó con la serie de televisión Beyaz y Alan Gune Bakan y participó en la película Brother Benim. Sin embargo, se hizo más conocida por su papel de Gildiz en la serie de televisión Batanim. Sensing atrajo la atención de los productores. Luego asumió el papel principal en la serie Birdel y Ruzgar, Un viento loco. Pero la serie fue víctima de los índices de audiencia y tuvo un final temprano. Interpretó el papel principal con Burku Birisik en la serie de Blue TV, People Two Pieces. Fue actriz invitada en ARA para Mi Manager y apareció en algunos episodios con el personaje de Natalie en el Red Room y dejó a la audiencia en asombro de nuevo. Pinar Deniz incluso superó a Hande Ersel y ocupó su lugar en la parte superior de la lista. Una. Pinar Deniz. Quien gustó mucho a los suscriptores de Netflix por su papel en la serie Love 101. Hizo un rápido regreso a la pantalla y logró seducir corazones con el personaje de la abogada. Zaylin en el poder judicial y se convirtió en uno de los nombres más comentados de la temporada. El actor también incursionó en el brandín de marcas famosas y comenzó a participar en los anuncios publicitarios de algunas marcas. Pinar Deniz. Quien es la chica deportada de las revistas de moda. También comenzó a actuar en la serie Apsi como embajadora de la marca de Disney Plus. Que acaba de ingresar al mercado turco. Habiendo experimentado un rápido ascenso a lo largo de la temporada. Pinar Deniz también recibió varios premios con este ascenso. Finalmente, un desarrollo sobre Pinar Deniz ha demostrado que es la actriz más popular de 2022. Pinar Deniz incluso superó a Hande Ersel y ocupó su lugar en la parte superior de la lista, 2. Como una de las actrices más populares del último período. Pinar Deniz destacó su nombre no solo en Turquía sino también en todo el mundo. Con los nuevos datos de IMDB Starmetre, que IMDB publica regularmente todas las semanas. Incluso logró superar a Hande Ersel, que no entró en la agenda de las redes sociales. Pinar Deniz ocupó el puesto 1.709 entre más de 11 millones de nombres en todo el mundo y superó a los jugadores turcos. Las dos actrices turcas, que no bajaron de los primeros puestos de las listas de IMDB, también superaron a Hande Ersel y Kan Yaman. Sin embargo, el hecho de que estos dos nombres estén en la lista aunque no tengan proyectos es otro acierto. Pinar Deniz incluso superó a Hande Ersel y ocupó su lugar en la parte superior de la lista, 3. La estrella en ascenso de IMDB, Pinar Deniz. Se ha convertido en una de las favoritas de las marcas de fama mundial gracias a su popularidad. Recientemente, la actriz se convirtió en la nueva embajadora de belleza de la famosa marca de cosméticos y belleza L'Oréal Paris y firmó una de las colaboraciones más destacadas del año con la marca. Compartiendo este desarrollo en las redes sociales con sus fanáticos, Pinar Deniz dijo. No puedo tener suficiente de mi emoción. Podemos decir que doy la bienvenida a la familia L'Oréal Paris, de la cual soy embajadora de belleza. Contenido exclusivo en nuestro canal de YouTube.